Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oescalona Pérez y bueno, pues el QUIC te invita junto conmigo a que estudies el tarot terapéutico. Es realmente un conocimiento padrísimo que te puede dar una perspectiva de vida, de seguridad. La parte en donde vas a ver numerología, vas a ver la parte cabalística, los simbolismos que nos está dando cada carta. Cada carta es conocida como un arcano. El arcano significa mensajero, que es lo que el universo tiene para ti día a día. Este curso se va a dar jueves a jueves de 12 del día a 2 de la tarde. Dura dos horas y bueno, pues puedes venir. Es un bonito ambiente, conocer gente muy linda. Aquí vas a encontrar un espacio para tu crecimiento personal. ¡Gracias!